Bueno, lo había grabado en el año 1987, para los que pidieron, mi toacón, ¡Venos contigo! ¡Venos contigo! Esos temas que no tengo sin respeto ni conmigo, voy a dedicarle a este con mucho miedo. ¡Venos contigo! Yo sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, siempre recuerdo que yo sueño contigo. Si te preguntaste al pienso, ¿cuándo me ves distraído? ¿Cuándo te vienes sin el chido? Si te preguntaste al pienso, estaban hablando de ti, porque yo despierto lo mío. ¡Venos contigo! Sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo. Si te recuerdo en el sueño contigo. ¿Cuándo te vienes sin el chido? ¿Cuándo te vienes sin el chido? ¿Cuándo te vienes sin el chido? De mis pasores a cañir, a fin de cada camino. ¡Venos contigo! Sueño contigo, sueño contigo. ¡Vamos! ¡Vamos a venerte a mirar! Yo sueño contigo, sueño contigo. ¡Venos contigo! Soy el chido, sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo. Yo sueño contigo, yo sueño contigo. Sueño contigo Y si yo no tu voz me llaman Sigo de tu espíritu con tu espíritu Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida en mi naturaleza Hacia el cielo de tu espíritu Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida en mi naturaleza Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida en mi naturaleza Hacia el cielo de tu espíritu Sueño contigo 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 F mucho Ella se brinda Tengo orden y brinda Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Agárname a mí, quiero sentir en un bonito constituyo de luz Sueño contigo, sueño contigo Si recorrieron un vuelo de suelo, de acuerdo a más abajo de los míos Sueño contigo, sueño contigo Toma chocolate, para no te bebes Sueño contigo, sueño contigo Ya me está dando calor, me voy a quitar el nuevo banco Sueño contigo, sueño contigo Sueños que son amores, sueños que tengo contigo Sueño contigo, sueño contigo Déjame secarme la frente, que el negro oligoso no gusta en el ritmo Sueño contigo, sueño contigo Ahora me revampo la cabeza, para refrescarme un poquito Sueño contigo, sueño contigo Párame la cabeza, para me lavando un poquito Porque pachaca me abrigo Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, yo lo que quiero es serte carito Sueño contigo, sueño contigo Los agentes, de que falta canta en luna Los tengo guardando, para hacer un collar Los guardé, una mañana en la bruma Cuando caminamos, por Veracruz, un lugar Y a sus cascos, si no llegan ¿Dónde estará mi mujer? Espere, espere, no viene a lo mejor anda con el ojo por ahí Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!